Una nueva arma contra el coronavirus pudiera estar disponible pronto en Estados Unidos. Este lunes, la empresa Pfizer anunció que su fórmula de vacuna desarrollada con el laboratorio alemán BioNTech funciona de manera eficiente en las pruebas ejecutadas a niños de entre 5 y 11 años de edad. Una comunidad vulnerable que ha debido enfrentarse al comienzo de clases presenciales sin posibilidad de inmunización. Medimos la capacidad de los anticuerpos de los niños que fueron vacunados para matar el virus y se comparó con el anticuerpo de los 16 a 25 años y coincidió muy de cerca. Habiendo coincidido con esa respuesta de anticuerpos, es probable que igualemos la protección. Los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que los niños hospitalizados con COVID-19 registran una incidencia entre 3,4 y 3,7 por ciento mayor en los estados de la nación, donde hay menor tasa de vacunación. Afortunadamente, las muertes son poco comunes, pero no obstante, esto es una gran carga. Me gustaría recordarle a la gente que los niños que se enferman también tienen el potencial de transmitir el virus a las personas susceptibles en su hogar. Es la naturaleza de cómo esto ha conspirado para interrumpir la vida normal de los niños, para que puedan obtener una educación sin trabas, que sea cara a cara, que puedan participar en actividades típicas dentro y fuera de la escuela. Por otra parte, en la Casa Blanca establecen los primeros pasos para liberar restricciones de viajeros extranjeros al país y exigir un certificado de vacunación. Los CDC determinarán cuáles son las vacunas contempladas en los criterios de ingreso. Estados Unidos mantiene prohibición de entrada de extranjeros provenientes de China, naciones europeas, Brasil y Sudáfrica. Solo es permitida la admisión de extranjeros de esos países luego de realizar una cuarentena de 14 días en un tercer país. El cronograma para la liberación de estas medidas aún no se ha acordado. José Pernalete, Voz de América, Miami.